Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo de la huerta de Miguel. En este vídeo os enseñaré el invernadero y su utilidad. Veréis para qué lo utilizo y todo lo que tengo en él. Espero que os guste el vídeo. Bueno chicos, pues vamos a empezar de arriba a abajo. Arriba solo tenéis las cosas más grandes, que como el invernadero no he creado hace poco, pues no tengo nada, como podréis ver, solo un par de cositas. Bueno, empezamos. Aquí tengo un tiesto bastante grande con unas alcachofas. Sí, es una planta bastante grande y que da bastante producción una vez lleva un año puesta en la tierra. Parece mucho tiempo, y sí, la verdad es que lo es, pero bueno, si queréis buenos frutos habrá que esperar. Aquí tengo también un calabacín. Bueno, es pequeño, pero lo dejaré aquí hasta que crezca bastante más, ya que con el calor del invernadero, pues si hay 20 grados en la calle, aquí habrá 30 grados. Ahora está abierto, pues para que veáis todo perfectamente, vamos. Aquí tengo los semilleros pequeños. Estos recientemente, que los he puesto hace 3 o 4 días. Y aquí está, estos son lechugas. Me han salido unas lechugas preciosas. Están muy, muy pequeñitas, pero se ve que ya van teniendo fuerza y un color muy bonito. Aquí tengo coliflor. También hay un montón, no sé qué voy a hacer con tanta. Yo creo que me he pasado bastante haciendo los semilleros, pero bueno. Aquí todavía me queda cebolleta, que todavía no ha salido, pero bueno, a ver si sale dentro de poco. Y puerro. Puerro más para septiembre o así, lo pondremos en la huerta y a ver qué tal. También os quería recordar que hoy, sí, hoy de hecho, voy a subir un vídeo de la evolución de la huerta. Hace mucho que no subo una evolución y la verdad es que está impresionante y digna de vez. Así que os la subiré por ahí de las 7 o las 8, así que estáos atentos. Aquí tengo la otra parte de plantas un poco más grandes. En este caso son semilleros creados con vasitos de plástico. Queda bastante bien y es un buen espacio. Y ahora tengo tomateras. Están un poco mustias porque las trasplanté hace poco. Las trasplanté de aquí, este semillero que tengo, que he cogido las mejores y las que estaban raras y eso, las he ido dejando. Tomaterías. Son tomateras, hay muchísimas. Y ya como tenemos muchas en la huerta, pues las que queden, pues no sé qué haré con ellas. Habrá que desecharlas o ponerlas en algún otro sitio. Aquí tengo una lechuga que me la comieron los pájaros y decidí meterla aquí, como no tenía espacio. Pues vale, aquí. Y un par de calabacines enormes. La verdad es que están bastante grandes. Que otra cosa igual, no sé qué hacer con ellos. También ahí hay un tomate muy grande. No sé si lo lográis saber. Ese. Ahí está. Ya va a tener casi flor y todo, pero no sé. Yo lo he puesto ahí porque no sé dónde ponerlo. Aquí tengo tres manzanos y un par de pimientos. Lo verdad es que los manzanos los puse hace como medio año y bueno, pues han germinado ahora. Y bueno, estoy bastante orgulloso porque hayan germinado los manzanos, que a mí no me suelen nacer. Y bueno, pues este es el invernadero. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que dejéis un buen like. Si queréis ver la evolución del invernadero cuando ya esté más bonito que ahora, porque lo acabo de montar hace una semana o así, pues os lo subiré. Y recordad ver a las 8 o así el vídeo de la evolución de la huerta. Espero que os haya gustado chicos. Adiós.